Sale una madera de una concesión, por lo menos el OSINFOR sí le hace un seguimiento para poder tratar de determinar que venga realmente de la concesión que sí esté autorizada. Incluso hay un sistema de alerta OSINFOR que ocurre en lo que son recursos forestales maderables, lo que no está ocurriendo en la minería, especialmente en la minería de los mineros que están inscritos en rehijo o en formalización. Y todos estos casos, por lo menos en el despacho fiscal del cual represento, sí les estamos interviniendo con la policía, porque los consideramos como elementos o indicios de una ilicitud o de una ilegalidad o de que provendría de una labor minera ilegal o ilícita. Y esto acerrea obviamente que los defensores de los mineros digan que estamos incurriendo en ser demasiado estrictos o abusando, ¿no? Pero si nosotros no tenemos un criterio por lo menos de mayor rigor, se va a permitir que cualquier carga con cualquier documento pueda pasar como si nada. Otro caso es con duplicidad o triplicidad de guías, de remisión remitente, remisión transportista o rehijo. Es decir, en una sola carga, el conductor tiene en un file un montón de guías y presenta lo que se le ocurra, ¿no? Es como si yo voy por la calle y la policía me diga, cuídense usted, yo le presenté tres DNIs, ¿no? No puedo ser tres personas a la vez, entonces tampoco el mineral puede venir de tres lugares a la vez. Y eso también se considera un origen ilícito o incierto. Y desde ahí ya está anulada la trazabilidad del mineral. Eso acarrea que se incaute el vehículo, se incaute la carga del mineral. Y obviamente eso le va a afectar a las empresas que, si ustedes pueden visitar la policía ambiental, por ejemplo, el local que tienen en Florencia de Mora, hay bastantes vehículos ahí y que son producto de estas intervenciones porque no han podido sustentar la legalidad o el origen ilícito de estas cargas de mineral. Otro caso es que están transitando con rehijo suspendido, que viene a ser el registro de formalización para el cual el minero ha sido suspendido por la autoridad administrativa porque no ha cumplido con algún requisito, especialmente no haber presentado un instrumento de gestión ambiental. ¿Qué le llaman? IGAFON, ¿no? En la normatividad administrativa. Pero aún así, en el octavo supuesto, he considerado que puede tener rehijo vigente, es decir, haber presentado su instrumento ambiental ante la gerencia energética y minas, pero que todavía no esté aprobado. Y con el IGAFON sin aprobar, hemos visitado labores mineras incluso con IGAFON aprobado, pero que están, como el noveno supuesto, afectando al medio ambiente. Están bien aprobados, es como un alumno aprobado, pero cuando se le hace una pregunta no sabe nada. Igual es una labor minera aprobada en gabinete, pero cuando vamos al lugar están botando desmonte, están botando al río, es decir, todo es un desastre. Quiere decir, por lo menos para el diagnóstico que tenemos, es que el proceso de formalización minera no es exitoso, al contrario, está generando más ilegalidad, más lagunas o escenarios de impunidad y de comercialización ilícita de mineral, lo cual directamente no es delito como tal, pero lo estamos trabajando como elemento de convicción o indicio de una ilegalidad para poder proceder en nuestras intervenciones. Otra pregunta es también si en realidad el REINFO o estar inscrito en el registro de formalización minera constituye un título habilitante para desarrollar actividad minera. En el caso de nosotros, de mi fiscalía, yo considero que siempre y cuando con ello se acredite que se está cumpliendo con la normatividad ambiental en su conjunto, sí sería un aval para el minero o una acreditación de legalidad, porque solamente insertarse en un registro o padrón de por sí no hace que automáticamente la utilidad sea ilícita. Y hay incluso definiciones en la normatividad de qué es minería informal y ahí dice exactamente, como está resaltado, subrayado, que esta actividad minera tiene que realizarse cumpliendo con las normas de carácter administrativo y con las condiciones previstas en el artículo 91 de la Ley General de Minería que viene a ser la capacidad instalada de cada minero, pero especialmente si se les exige cumplir con la normatividad administrativa se les debe exigir cumplir con la otra normativa que tiene una aplicación transversal y obligatoria incluso es anterior a la vigencia de la normatividad de formalización minera que es, por ejemplo, la Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos donde se señala, por ejemplo, que el minero no puede ocupar faja marginal de un río y estar allí una labor instalada ni estar botando desmonte. Entonces, no se le puede exigir o tener a un grupo económico, que pueden ser los mineros en este caso y en formalización, tener un trato preferente a otras actividades donde sí se exigen pasos previos para que primero sean formales y luego puedan ejercer su actividad. En este proceso de formalización minera la lógica está invertida supuestamente para incentivar las actividades económicas pero en el caso de nosotros consideramos que priman otras normas y otros principios también como por ejemplo ahí se ha señalado en la Ley del Ambiente, en el artículo 11, literal F, se señala que las autoridades están en sus funciones conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, es decir, no puede estar privada la autoridad del agua, por ejemplo, de hacer un proceso sancionador a un minero porque está botando desmonte al río o porque está utilizando agua de manera ilegal, no debería eximirse de ejercer su potestad sancionadora solo porque se está enfrentando a un minero en formalización y no debe tomarse tampoco ninguna consideración, allí lo señala, puede estar por sobre la protección del medio ambiente, es decir, se debe tomar el criterio de protección al medio ambiente de primar y la conservación de los recursos naturales de primar al incentivo de la actividad económica de por sí, inclusive hace un momento he estado en una reunión con el CERNAM que ha convocado para el Parque de Aviseo, cómo es que la actividad minera allá en Pataz, en Parcoy, afecta o ya viene acorralando a los elementos de conservación del Parque Nacional, ahí por ejemplo el CERNAM como autoridad, organismo autónomo del Estado no puede verse privado de ejercer todas sus potestades solo porque los mineros que estén ocupando la zona de amortiguamiento sean mineros en formalización, y esta es la lógica que muchos tienen, especialmente quienes defienden a los mineros en formalización, dicen, no, como está en formalización a él no lo pueden sancionar, o sea, es como si fueran intotables, pero aquí yo he venido para dar justamente la versión contraria porque sí tiene un sustento. Continuando, por ejemplo, el concepto de trazabilidad no solo se aplica en mineral o en recursos naturales, sino en general para saber cuál es el origen legal del recurso, durante todo el proceso productivo para controlar que el producto, en este caso sería el recurso, proviene de una fuente legal y mantiene esa legalidad durante toda la cadena productiva. Allí hay dos fotos que se trata de resaltar, primero es el yacimiento, así es un socavón, por ejemplo, donde hemos ido a hacer una inspección, se encuentra ahí el material explosivo, así trabajan normalmente, sin ningún cuidado, manipulan explosivos, exponiendo su vida, su integridad física, lo cual a ellos poco les interesa, ¿no? Muchas veces hay accidentes, mueren, en realidad tampoco es que se tenga que hacer un drama de eso porque ellos saben a lo que se expone, ¿no? Y sabemos que en derecho penal existe la figura del auto, puesto en peligro. Si tú sabes que vas a ir a trabajar a un lugar peligroso y que vas a manipular explosivos y que no tienes un mínimo cuidado, ni lo exiges, ni tu empleador te lo brinda, sabes a lo que te expones, ¿no? Con todas esas condiciones que son subestándar, es decir, de condiciones, sin seguir condiciones mínimas, ni de seguridad, ni ambientales, ese mineral igual es explotado y salen despachados en bolquetes o en unidades vehiculares como la que están allí, ¿no? Ahora, si nos seguimos al Código Penal, artículo 307A, por principio de legalidad vamos a decir que el delito de mediría ilegal solamente se configura hasta la explotación, hasta el yacimiento, pero el transporte no está previsto como delito, literalmente, ¿no? Pero ya existe incluso normativa o jurisprudencia en casación, pero sobre el lavado de activos donde está considerando la interpretación del delito de mediría ilegal de manera amplia y le está abarcando todos los otros deslabones de la cadena productiva, lo que va a permitir tener un enfoque más integrador del negocio ilícito de la minería. ¿Qué es? Se disfraza el ir informar, pero en realidad, mientras no cumpla con todos los requisitos, es minería ilegal, ¿no? Porque en derecho, nos han enseñado, por lo menos, ¿es legal o es ilegal? La informalidad es como un tránsito o estar en el limbo, ¿no? Pero mientras esto se siga ampliando, pues el minero informal y tiene todas las ganancias sin cumplir requisitos y sin gastar en pagar impuestos o en mayores exigencias ambientales y así tiene más ganancias incluso que el minero formal, ¿qué le va a convenir? Pues no seguir en la informalidad. Entonces, lamentablemente, la normativa está incentivando esto. Esto es lo que les decía las guías que presentan y según la normativa de reglamento de comprobantes de paus y si no tiene los mínimos requisitos, se considera que estos documentos no tienen valor legal. Lo que deberíamos, o sea, debería hacer para acreditar el origen legal del recurso mineral es verificar y rastrear que se cumplan los requisitos en toda la cadena productiva, lo que significaría una fiscalización no solo en la mina, sino durante todas las carreteras y el tránsito que siguen estos vehículos hasta llegar a los depósitos. No imaginan, tal vez, quien sí pueda haber apreciado cómo son las carreteras en las madrugadas, la carretera a la sierra, a la autobusco, cómo transita la cantidad de volquetes de día también, pero de noche es más y a dónde van, ¿no? ¿Quién se está enriqueciendo con todo ese mineral? Esto es un gran problema y esto está generando que la libertad somos un foco rojo de minería ilegal, pero también de criminalidad organizada. Por eso es que actualmente por el mineral la gente se está matando, ¿no? Incluso en Arequipa se ha visto, acá también se ven patadas, ¿no? Porque estas faltas de control y puntos de lagunas de no fiscalizadas suficientemente están generando todo una problemática no solo ambiental sino también ya ahora social. Hemos llamado la atención también a la SUNAT que a veces muy pocas veces nos acompaña en nuestros operativos porque este es un tema también fiscalizable por SUNAT, también por SUTRAN, ¿no? Y podría ser un incentivo para que se puedan enfocar que un solo problema, ¿no? O sea, un delito no porque está en el Código Penal tiene un tratamiento solo de un penalista, sino es un enfoque mucho más complejo donde interviene el derecho administrativo sancionador, ¿no? Inclusive está trayendo problemas a la población, hay muchos caceríos donde pasan o transitan estos vehículos pesados donde el poblador que se queja simplemente al otro día puede que no amanezca vivo porque estos señores vienen chalequeados ahora incluso por delincuentes extranjeros que ustedes ya saben a quién me refiero y no solo vienen de nacionalidad venezolana, me he enterado recién que incluso hay costarricenses, colombianos que están yendo especialmente a los pocos más atractivos para el oro en Pataz, por ahí incluso ha habido hace días atrás una protesta de los pobladores de esa zona que han venido a exigir que se declaren emergencia estas zonas por eso podrán imaginar lo peligroso que es ir a hacer una fiscalización en esas zonas otro o un punto importante para hacer el rastreo de la trazabilidad del mineral es cómo se debería hacer una verificación o fiscalización en el yacimiento o en mina como le dicen para saber de qué labor minera proviene el mineral porque como ahora hay tanta gente inscrita en reinfo es como que cada mina fueran los asientos de este auditorio y yo no sé de cuál mina salió el mineral que han intervenido ya en carretera ahí debería exigirse y ya por la entidad fiscalizadora que el minero tenga un mínimo de rigor o de documentación de su actividad y eso se puede edificar con facturas con declaración de producción individualizar el mineral en la madera se hacen códigos también para individualizar lo cual en el mineral podría ser un tema discutible porque no se puede individualizar igual que la madera como ahí se puede hacer una identificación de los tocones de cada árbol por ejemplo acá es diferente y en las verificaciones a veces se detecta que el minero reclaró coordenadas creo que si me comprenden lo que son las coordenadas con GPS del sistema UTM en su estudio ambiental hasta puede haber declarado tales coordenadas y cuando hemos ido a verificar es una carretera es un colegio o es simplemente un llano donde no hay nada es decir declara una actividad realmente inexistente pero está transportando y está despachando minerales la pregunta es entonces ¿de dónde saca el mineral? significaría que es un lavador ¿no? de mineral y pues la fiscalización es insuficiente también por eso debería tener cada minero que transite un mineral por lo menos para poder garantizar una mínima trazabilidad que venga con un informe de la entidad administrativa donde señale que ya se ha verificado su actividad y que por lo menos el ente fiscalizador dé un visto bueno de que está cumpliendo con la normatividad ambiental y otras porque es otro mundo ya el cumplimiento de normas de seguridad normas de salud ocupacional que también se involucran en esta en esta materia y también se debería estimar cuál es el rendimiento de la mina del yacimiento porque un solo minero por ejemplo con una sola labor en un mes hace cuatro despachos de 25 toneladas cada uno es decir en un mes saca 100 toneladas de carbón por decir y uno va y en su labor en apariencia solo trabaja con herramientas mínimas entonces sería imposible que saque tanto mineral con esa capacidad de instalado y eso según el artículo 59 de la ley orgánica de gobiernos regionales es una función del gobierno regional y no lo está haciendo ¿no? Ahora en el transporte pues como ya he indicado otro método para un mecanismo para poder fiscalizar si realmente tiene una trazabilidad del mineral es verificar en las vías de revisión remitente de revisión transportista y la hoja del reinfo que es un es el documento que acredita que el minero está inscrito en el proceso de formación minera y que por lo menos esté en situación de vigente porque ahora hay otra dentro de los mineros inscritos hay mineros en reinfo vigentes y mineros suspendidos los mineros suspendidos son aquellos que no han presentado su instrumento de gestión ambiental pero cuando ha indagado que hay que hacer para que salga de la condición de suspendido simplemente demostrar que ya presentó su instrumento ambiental pero eso solamente es un trámite no es que vayan a la zona a verificar cómo está trabajando porque la normatividad de formación minera es demasiado flexible en ese aspecto tampoco existen registros de vehículos para transportar mineral lo que está trayendo como consecuencia que cualquier vehículo en realidad de carga pesada pueda traer mineral no existe tampoco una guía especial para transportar mineral incluso he hecho este razonamiento como un paralelo en lo que ocurre en el tema de la madera o recursos forestales donde existe una guía de transporte forestal y en estas guías según la ley forestal y de fauna silvestre y reglamento tiene que tener un mínimo de contenido donde señale de qué yacimiento proviene quién es el que está despachando el recurso en este caso forestal y quién lo va a comprar aquí viene en guía simplemente y dice mercado libre por ejemplo que va a cualquiera a cualquier depósito a ofertar ese mineral tampoco existen puntos de control de mineral lo que sí ocurre en en tema forestal donde existen las garitas de control forestales del Cerfor aquí no hay ese tipo de puntos de control ese control prácticamente en la realidad lo están haciendo los policías o las las comisarías de la sierra algunos con mayor o menor conocimiento y los conductores que tampoco dan razón de donde han cargado muchas veces no ese rato simplemente no se dicen que no se acuerdan de donde han salido hasta no sé si risa o cólega pero los conductores cuando son intervenidos el policía dice ¿y de dónde has cargado? no sé y recién estoy trabajando hace una semana no he tenido sueño me he olvidado y recién he tenido una audiencia por ejemplo de tutela de derecho donde el abogado de la empresa de transportes todavía dice que por qué el policía ha puesto en el acta de dónde venía el mineral porque eso significa haberle extraído una declaración al chofer en el momento de la intervención y sin presencia de abogado y que se le ha violado su derecho de defensa infelizmente el juzgado ambiental no le ha dado la razón al abogado porque indicó que esa mínima información pues es lo mínimo básico que tendría que tener el acta para saber primero qué está transportando y que no es una declaración incriminatoria pero así es el mundo de la minería e incluso vayan a ver a la persona que está transportando o el conductor de repente por su apariencia pareciera así ser una persona muy humilde que se gana el pan pero cuando llega la policía ambiental vienen 3 4 abogados que lo quieren defender y allí pues se pelean por defenderlo ¿por qué? porque el que paga o financia todo esto pues no es ningún pobrecito ¿no? entonces esto está creyendo prácticamente un enriquecimiento las interpretaciones que le puedan dar un enriquecimiento a los que financian estos negocios ¿no? y mientras hay esta laguna entre comillas del artículo 307a de que no se considere el transporte o la comercialización ilegal como delito expreso puede seguir ocurriendo toda esta problemática allí era lo que yo decía ¿no? del reglamento de comprobantes de pago exige que las guías de remisión remitente tengan todos los requisitos señalados en el por ejemplo en los numerales 5 y 9 del artículo 174 del código tributario cuando el documento no reúne los requisitos y las características para ser considerado como guía de remisión es decir no se va a considerar válido si no tiene por ejemplo fecha de inicio de traslado y también otro criterio es que las guías tienen que ser emitidas antes de que empiece el vehículo a circular porque ese rato cuando son intervenidos el chofer se desespera y recién quiere llenar ahí las guías ¿no? eso ya es ilegal y gracias a esta normativa que por lo menos sí existe se ha podido sustentar para que estas cargas estos vehículos hayan pasado por ejemplo a la fiscalía de extinción de dominio y así ya por lo menos ha perdido algunos ya están perdiendo este patrimonio ¿no? que es al final a donde habría que apuntar y ahí les duele en parte ya algún tipo de escarmiento por estar en actividades ilegales bueno eso es básicamente lo que yo les venía a indicar o a transmitir son no sé si he respetado el tiempo y si alguien tuviera algún tipo de consulta o no sé comentario no hay ninguna pregunta que no hay ninguna pregunta de racbo el procedimiento que debemos decidir para poder llegar a ser legales ¿no? yo te quería saber y o sea si son sustentivos como esto ¿no? por cumplir alguno de estos datos pero y ellos quizás eso es lo que buscan ¿no? quizás como que quedar ahí que han sustentido el punto de la escarmiento y las actividades ¿qué pasa que suceda en aquel bueno el régimen de linteros en formalización solamente cuando están inscritos en el REINF y mantenerse en condiciones vigentes para la entidad migrativa ellos pueden trabajar es decir